Buen día, Abel. Buen día, Miriam. Buen día a todos los oyentes de LV12. Un gusto mantener esta comunicación con ustedes. No, por favor, Intendente, le agradecemos mucho por su tiempo en esta mañana. A ver, estamos ya prácticamente entrando en los últimos días de febrero de lo que ha sido una temporada de turismo, en donde el turismo local se está moviendo y mucho acá en la provincia de Tucumán. Y Trancas tiene allí un lugar importante como lo que es el balneario El Bollero. ¿Cómo fue ese movimiento durante todo el mes de enero y febrero? La verdad que nosotros, yo he asumido el 7 de noviembre, bueno, las fiestas y todo el acompañamiento que le hicimos a los colegas intendentes y a los demás funcionarios electos nos han llevado prácticamente el mes de enero y parte de diciembre. Hemos acondicionado en ese lapso de tiempo, hemos acondicionado el balneario para que esté de la mejor manera, para presentarlo al norte argentino, porque la verdad que el balneario concurre en muchísimos turistas y visitantes del norte, fundamentalmente. Y a lo largo del mes de enero se ha desarrollado una etapa muy linda de mucha concurrencia, donde los días domingo le daban un color diferente a la semana con la participación de artistas, con actividades deportivas en el balneario, con los profesores que tenemos de educación física, con los artistas locales, con algunos artistas también que nos visitaban, y la verdad que ha sido un verano muy activo y con muchísima participación y concurrencia de gente. Además de nuestros vecinos tranqueños, que también es un lugar que lo sentimos y que es propio ya del balneario, así que muy bien, la verdad, un balance muy positivo para esta primera experiencia mía como intendente. Bueno, y hablando de la primera experiencia, y también nombraba un poco lo que fue la asunción intendente, ¿cómo fueron estos primeros meses en cuanto a las obras y las cuestiones que se están llevando adelante? Digo, algo que obviamente la gente siempre necesita. Sí, todos sabemos que la situación general del país, que está bastante complicada, la inflación nos agobia y nos preocupa a todos los argentinos, y Tranca no es la excepción, pero yo he diseñado mi gestión de gobierno primero para asegurar, garantizar y mejorar los servicios, ¿sí? Porque tenemos dos columnas vertebrales en el municipio, los servicios públicos y las obras públicas. Todos sabemos cómo viene el tema de la obra pública con estos proyectos de la nueva gestión, pero bueno, Tranca y tenemos la suerte de que tuvimos un intendente en la gestión pasada, como fue Roberto, muy diligente y muy ejecutivo, que todavía tenemos obras para inaugurar. Así que eso la mantenemos, los vecinos ya la están disfrutando. Tenemos otra que está en una etapa ya de conclusión, como ser el colegio secundario de Benjamín Paz, que prácticamente está un 90% de avance de obra. Tenemos el CAPS de las Arcas, un CAPS de cero kilómetros, con un diseño muy moderno y con una prestación de servicio muy completa, porque ya estos días nos vamos a reunir nuevamente con el Ministro de Salud para darle forma ya al funcionamiento del CAPS de las Arcas, donde comprende todo el sector oeste del municipio de Trancas. Así que en ese sentido tenemos obras para que están, para concluirlas, que comenzaron la gestión del Rortito, que yo la voy a terminar. Y bueno, los servicios fundamentales, hemos mejorado las plazas, hemos mejorado las calles, estamos mejorando la iluminación. Ahora con las máquinas vamos a condicionar, después de esta lluvia que tuvimos, los caminos secundarios y terciarios. Así que estamos activos, hemos mejorado, pusimos una bomba de agua nueva en Mecaminpá, que con la última tormenta se quemó un artefacto menor, pero que complicó el funcionamiento, que ya está resuelto, con el sistema de agua del límite con el TAL, o sea, el límite con la provincia de Salta, que nutre de una red de agua al norte del municipio de Trancas, también eso ya está resuelto desde ayer. Así que estamos con mucha actividad y estamos respondiendo en forma inmediata a las necesidades de la población. Ahora, ¿cómo viene siendo el diálogo, digo, entre los diferentes gobiernos? Porque, a ver, el propio gobernador Osvaldo Jaldo lo dijo, el trabajo mancomunado entre los gobiernos nacionales, provincial y local siempre es importante, y lo ha tenido al diálogo con Nación, ¿cómo está siendo el diálogo municipio-gobierno provincial? El diálogo es permanente, la verdad que con el contador Jaldo, cada vez que recurro y concurro a la Casa de Gobierno, las puertas se abren, al igual que con el Ministro del Interior y todos los ministros, tanto de Educación, de Acción Social o de Desarrollo, el Secretario de la Producción, como es el doctor Castro, el Ministro de Salud, el doctor Luis Medina Ruiz, con Federico Mazo, no tan solo con los ministros, sino también con los directores, con la Secretaria de Relaciones Internacionales, con la licenciada Virginia Abel y su equipo. Nosotros somos de trabajar en equipo, eso ya está inserto en nuestro ADN, somos convencidos de que el trabajo en equipo y la distribución de tareas, y cada uno cumpliendo su rol y su misión, para el cual la comunidad nos ha confiado el 11 de junio, la tenemos que desempeñar de la mejor manera, eficiente, inmediata y coordinando, y sobre todo, cuando carecen los recursos, cuando los recursos son limitados, es ahí donde tenemos que agudizar el criterio, tenemos que poner en prueba nuestra capacidad, tenemos que mantener viva nuestra sensibilidad social, porque eso es lo que nos caracteriza a los peronistas, estar al lado del ciudadano, del vecino que le está pasando mal, y eso es algo que nosotros lo tenemos inserto en nuestra naturaleza, y es por eso que esforzamos todos los medios y nuestras posibilidades hasta humanas, diría, para estar al lado de la gente y darles respuesta inmediata. Y con esto quiero decirle, mi estimado compañero, que el trabajo mancomunado, coordinado y articulado entre provincia y municipio es permanente, permanente, así que, bueno, a seguir trabajando y a estar al lado de la gente, fundamentalmente. Bueno, Intendente, le agradecemos mucho este tiempo para la radio. Muchas gracias a ustedes y un saludo a todos los tucumanos. Igualmente, la palabra allí del doctor Antonio Moreno, Intendente de la localidad de Tranca.